Es verdad, toda la verdad Lo que decían de ti, que ya te vas a ir Y yo creí que tú me amabas Sé muy bien que te perderé Que ya no podré volverte a beber Si a otro has de querer Ahora sé que tú me engañas, baby Tú no sabes amar Baby, tú no sabes amar Amar a alguien que a ti te amó Y está muy solo ¿Qué hacer para que puedas ver lo grande de tu mal? Callar será fatal sin poder reflexionar Sé muy bien que te voy a perder Y que no tiene perdón Dejar mi corazón sangrando, sangrando, baby Tú no sabes amar, baby Tú no sabes amar Amar a alguien que a ti te amó Y está muy solo Oh no 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 lo cregas Tú no sabes amar Baby, tú no sabes amar Amar a alguien que a ti te amó y está muy solo Tú no sabes amar, tú no sabes amar Amar a alguien que a ti te amó y está muy solo Tú no sabes amar